Señor presidente, ¿aún cree que necesita autorización del Congreso para llevar a cabo una incursión militar en Siria? Horas después de esta reunión, Estados Unidos efectuaba su primer ataque directo a Siria desde el estallido del conflicto. Más de 50 misiles Tomahawk fueron lanzados desde dos buques de guerra apostados en el Mediterráneo. Su objetivo era la base aérea de Shairat. El gobierno estadounidense asegura se vio instado a responder militarmente al ataque químico del que responsabiliza al régimen sirio. Dicho ataque tuvo lugar en el bastión rebelde de Idlib. Docenas de personas murieron. Esa parece ser la razón que llevó al presidente Donald Trump a cambiar drásticamente su postura ante Siria en solo unos días. Durante años hemos intentado hacer cambiar la idea a Assad y hemos fracasado estrepitosamente. Esta noche hago un llamado a todos los países civilizados para que se unan a nosotros y juntos pongamos fin a la masacre en Siria y acabemos también con todo tipo de terrorismo. El gobernador de la provincia de Homs indicó que las tropas sirias también empleaban esa misma base aérea para combatir a los terroristas del Estado Islámico. Aunque muchos países han apoyado la intervención, Moscú considera que la acción viola las leyes internacionales y atenta contra las reacciones ruso-estadounidenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!